hola chicos y chicas señores y señores niños y niñas bienvenidos aquí una vez más a este tu canal la huertita de guille nada hoy vamos a hacer un vídeo diferente a lo que sólo voy haciendo hoy vamos a tener un reto que me han nominado para un reto una compañera del canal de youtube que también se dedica a esto de jardinerías y huertos es el huerto de emily el huerto de emily que aquí le dejo a este lado la pantallita su canal para que se pasen por ahí para que la apoyen también y aquí un vistazo de su comentario y he sido retado por ella sobre nuestras tres últimas plantas compradas ustedes saben yo siempre me dedico a huertos alimentos en huertos macetos bancales y en todo lo que tengamos en casa reciclando y lo vamos a hacer diferente hoy vamos a enseñarles las últimas tres flores compradas plantas compradas para este pueda para poder hacer este vídeo mi mujer es la que cultiva aquí las plantas en casa y la que las compra y las que la maneja y las que las riegas y las trata entonces ella me ha dejado sus últimas tres plantas para que yo poderle mostrar a ustedes las últimas tres plantas que tenemos en casa compradas para formar este reto de acuerdo al final del vídeo le voy a dejar cuatro canales más para si quieren participar de este reto sería agradecido si no no pasa nada aquí la huerteta de guille siempre está abierto para apoyar a los demás como están apoyando y vamos arriba de ello porque ya queda menos para llegar a sus mil de acuerdo dentro poco ya soy medio youtube nada familia comenzamos con este reto de nuestras tres últimas plantas compradas y bueno mi gente aquí le enseño mi primera plantita llamada singonio de acuerdo a esta plantita le gusta mucho la humedad son muy buenas plantas de follaje en el interior de acuerdo son plantas de interior de fácil cultivo y fácil cuidado es muy resistente la plantita si la tenemos siempre bien cada dos días bien regadita podemos tener la planta de por vida tiene otros nombres también oreja de burro cabeza de flecha y malanga trepadora es una especie trepadora y se encuentra en américa latina desde méxico hasta bolivia en jamaica ven sus hojas las manos de sus dioses por eso se atribuyen poderes mágicos es una buena plantita que podemos tener siempre en interiores y si la cuidamos bien esta plantita siempre nos va a dar mucha alegría porque podemos sacar esquejes para otras para otras macetitas de acuerdo los muy bonitas de color verdosa y cambiamos a la otra aquí tenemos la plantita de la moneda o la planta del dinero como mucha gente también la llama no te aseguro de que te vayas a hacer rico con ella pero si las cuidas y las mismas un poco te lo agradecerán y te sentirás tan afortunada como ella fíjense yo la comprado nosotros aquí en casa mi mujer la ha comprado chiquitita y ha ido creciendo a diariamente cada día más hemos tenido que trasplantar la esta macetita más grande y ha ido creciendo muchísimo de acuerdo esta plantita si la tiene bien cuidada vale para exteriores y interiores y también la puedes tener en una buena terraza o en un balcón fijaos qué bonita está y es preciosa tiene dos o tres hojas diferentes y cada día cada día es mucho más grande la hemos comprado chiquitita y mira qué grande con un buen sustrato podemos mantenerla bien y viene un bien húmeda cada dos o tres días también puede estar genial mira cómo crece la plantita lo verdita que está bueno y aquí tenemos una plantita muy curiosa en casa se llama la cresta de gallo y tiene otros nombres palma de abanico flor de amor o guanquiqui de acuerdo es una especie de celosía es muy buena que bonita está que preciosa todos los colores que tiene la cresta de gallo suele florecer hasta 10 semanas y suele crecer entre 30 y 90 centímetros la cresta de gallo significa el amor verdadero y eterno las plantitas estas de colores que tenemos aquí suelen ser colores amarillos rojo morado naranja soporta mucho las plagas y enfermedades y si la cuidamos bien podemos tener la planta todo el año yo la tengo ahora mismo en exteriores en una ventana y mira qué bonita está se está cuidando mucho 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 de acuerdo es una planta de celosía la cresta de gallo la llamamos aquí claro en otros países también la llama palma de abanico flor de amor o guanquiqui pero es preciosa el tacto que tiene sus hojas es como la seda miren qué bonita está y aquí les voy a enseñar una panorámica de mis tres plantitas las tres últimas plantas compradas de acuerdo esto ha sido un reto del huerto de emily de la compañera de youtube que me ha retado a mis tres últimas plantas compradas yo lo que es mi huerto no compro mucho pero de plantitas compramos mucho en casa pero que les guste y un abrazo a todos esto ha sido todo por hoy muchas gracias pues esto ha sido todo por hoy espero que les haya gustado las tres últimas plantitas que tenemos en casa son buenas plantitas plantas que duran mucho tiempo si las tienen bien cuidadas bien regadas algunas son de interiores como habéis visto otras son de exteriores otras son de medio sol de tres o cuatro horas de sol y el resto de sombras pues nada esto ha sido todo por hoy voy a mencionar les voy a dejar aquí este ladito de la pantalla los cuatro canales a los que voy a dominar para el reto también para que cumplan el reto si queréis si no no pasa nada esta siempre será su casa la voy a dejar aquí escrito vale y también pasa por esos canales y echar una visita y apoyarlo la huertita no la huerta de judí 1 suculenta y cactus plantéatelo esp y abuelita nadie de acuerdo aquí he estado los cuatro canales por si queréis pasar por ellos echarle un vistazo y nada a ustedes cuatro les nomino y si no está suscrito a este canal como siempre he dicho podéis suscribiros aquí debajo compártelo dale tu like tu comentario y siempre la huertita de guille para ustedes desde las islas canarias una de las ocho islas canarias desde la isla lanzarote la huertita de guille gracias a todos gracias a todos